Oración a los catorce santos auxiliadores contra la traición, malas lenguas, envidias y enemigos Humildes y misericordiosos santos auxiliadores, consejeros y ministros en este mundo, bajo la suprema autoridad del Padre Eterno. Danme vuestra ayuda y auxilio, inmediat con vuestra poderosa intercesión, para que pueda conseguir lo que con fe pido. Dios Padre e Hijo y Dios Espíritu Santo, mándanos un reflejo de tu luz celestial, como mandaste tu gracia a aquel perverso arrepentido que dio a los pobres pan hecho con carbón. Como la mandaste a Cipriano y a Justina arrepentidos de su maldad y hechicerías. Como a la Magdalena de su libertinaje. Como a San Dimas el buen ladrón. Por compadecerse de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba sufriendo y padeciendo en la cruz. Como a la Verónica por secar su rostro cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba dolorido cargando con la cruz. Espero que limpias la puerta de mi casa, como limpias las almas que van al cielo. Y que entres en mi alma y la limpias también. A ti Padre Eterno te reconozco y venero. Aleja de mí todo enemigo visible e invisible. Estorbe el paso por este camino que recorro a donde voy a cumplir la misión que tiene toda persona honrada. Es el buscar el pan diario con el trabajo, con el esfuerzo y el sudor de mi frente. En ti Santa Bárbara bendita confío, y porque eres la guerrera de los cielos, con toda mi esperanza también espero. Te pido que toda ferocidad y traición injusta que tramen contra mí y mis contrarios la alejes con la punta de tu celestial espada. Y apartes de mis alrededores toda la miseria que mis enemigos envidiosos arrojen a mi puerta para perturbar mi salud, mi vida y la buena gracia que Dios me ha dado. Espero con todo mi ser que salga de mí lo malo y que quien mal me desee o busque, se lleve la sal de mi desgracia y entre en su lugar en la gracia de Dios. Espero que entables guardia, poderoso San Miguel, y rechaces al enemigo Luzbel que siempre sucumbe debajo de tus pies. Domina las malas lenguas, como Santa Marta dominó las fieras. Dios delante, atrás la salud, mi suerte desde donde llegue, pues con esto me bastará, y si trabajo busco, trabajo encontraré. Si algo se me pierde, a San Antonio me encomendaré, y tres credos le rezaré. Y sé que lo que excede, yo muy pronto lo he de ver y tener. Hacer ahora la petición, pedir el favor especial que se desee alcanzar, por intercesión de los poderosos catorce santos osciladores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación realizaremos a la Santísima Trinidad, tres credos, Padre Nuestro y Gloria. Repite la oración y los rezos que se indican durante tres días seguidos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nombre de los catorce santos auxiliadores. Santa Bárbara, San Blas, Santa Catalina de Alejandría, San Cristóbal, San Jorge, San Dionisio, San Erasmo, San Siriaco, San Acacio, San Eutas Eustaquino, San Gil, Santa Margarita, San Pantaleón, San Vito. La Virgen María, invocada como María Auxiliadora, o Nuestra Señora del Auxilio, se incluye también en nuestra lista, pues ella siempre acude en socorro de aquellos que la invocan pidiendo su ayuda. Los demás santos nombrados en esta oración son reconocidos por siempre como santos benefactores que dan su auxilio cuando son invocados. Por ello se incluyen en las peticiones. La Virgen María, invocada como María Auxiliadora, o Nuestra Señora del Auxilio, La Virgen María, invocada como María Auxiliadora, o Nuestra Señora del Auxilio, La Virgen María, invocada como María Auxiliadora, o Nuestra Señora del Auxilio, Gracias.